La fecha elegida para abrir al público esta exposición y como podéis imaginar no es casual. Un 28 de marzo como hoy, pero de 1844, hace exactamente 175 años, se aprobaba el primer decreto fundacional de la Guardia Civil. Así, tuvieron fe en este proyecto, definieron con acierto su naturaleza, determinaron sus funciones, eligieron a los mejores, dotándoles de los medios y sobre todo de los valores que el duque de Ahumada, su fundador, consideró imprescindibles para construir un proyecto duradero. Además de su historia, en esta exposición conmemorativa, podremos ver que la Guardia Civil es una institución moderna y vital, que ha detenido una sana evolución al compás de los tiempos. Hoy está presente en nuestros mares, en nuestras montañas y en nuestras carreteras. Presta servicio en el subsuelo, surca nuestros cielos, vigila el ciberespacio y está presente en diversos ámbitos del contexto internacional. La Guardia Civil lidera también la respuesta nacional en la coordinación de los recursos enfocados a la inmigración irregular. También podemos decir con el máximo orgullo que por la valía demostrada en la lucha contra el terrorismo de ETA, las unidades del GAR están siendo replicadas en varios países del Sahel, que ya cuentan con equipos propios adiestrados en sus mismas tácticas y técnicas antiterroristas. La modernización de la Guardia Civil se aprecia singularmente en el ámbito de la investigación, donde todos sabemos que sus unidades de policía judicial vienen demostrando una gran preparación y tenacidad, como la entrega de las unidades de tráfico, la preocupación del Seprona por la conservación de la naturaleza y el bienestar animal, o la incommiable labor que realizan en el medio rural los casi 2.000 puestos de la Guardia Civil. Con estas pequeñas unidades de seguridad ciudadana, se vertebra la presencia del Estado en todo el territorio español. La reputación de la Guardia Civil, tras estos 175 años, ha tenido el doloroso precio de las pérdidas de muchos guardias civiles, que siendo fieles al juramento o promesa que prestaron, ante la bandera entregaron sus vidas en acto de servicio. Recordando que también se cumplen 90 años desde que la Guardia Civil formalizó el sobrenombre de la Benemérita. Un atributo conseguido por una historia jalonada de sacrificios, como he descrito, en beneficio de los demás. Hoy la Guardia Civil tiene ganado otro calificativo. Más allá de ser respetada y valorada, la Guardia Civil es, ante todo, una institución querida. Porque lleva muchos años a nuestro lado, nunca defrauda, y lo da todo por nuestra seguridad. Os espera un futuro prometedor y brillante como lo ha sido vuestra historia. Seguid siendo un cuerpo cercano a los ciudadanos. Seguid trabajando por ser mejores. Felicidades en vuestro aniversario y muchas gracias, querida Guardia Civil, por estar incansablemente 175 años a nuestro lado. Aplausos. 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 Aplausos.